La historia se nos terminó, se quedó como mi sueño. Para bailar, la música va. Y volveremos a encontrarnos con la gente, con una nueva canción que represente, con la fuerza de los afrodescendientes. ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, 26 de enero! ¡No! ¡Craspy, craspy! Dice que vayan un gato atrás de él, con un gato atrás de él, que vino mi mozo del todo. Dale valor a lo barato, si hay miseria, que sí se note. Porque me hay gusto delicioso, fiesta barata toda la noche. Dale valor a lo barato, si hay miseria, que sí se note. Porque me hay gusto delicioso, tu lado chudí. ¡Hoy se la flote! Música Música Música